Yo me siento muy orgullosa de la biblioteca que tenemos en Salto y de la cantidad de lectores y de chicos y de personas que vienen a sacar libros. Y como siempre digo, la biblioteca tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes para los que nos gusta leer, pero tiene una fundamental que en el día a día me van a comprender lo que digo. Vos te sacás un libro prestado y a vos no te gusta ese libro. No es del interés o no es la expectativa que vos tenías con respecto a ese libro. Vos lo devolvés y se acaba la historia y podés empezar a leer otro libro. En cambio, si vos vas a una librería y además de que haces un gasto oneroso en un libro, tal vez es probable que ese libro no te guste y no tengas la chance de devolverla. Entonces tenemos un montón de lectores y cada uno de los lectores tiene sus gustos. Tenemos los que buscan libros políticos, tenemos los que buscan libros, las novelas de ficción, tenemos los que siguen a una autora, por ejemplo los que siguen a Viviana Rivero, los que están esperando ahora que vayamos a la feria del libro, que dicho sea de paso el fin de semana del 3 de mayo es el día de las bibliotecas populares y es el día que podemos ir a comprar más barato las bibliotecas, los libros. Entonces tenemos como un grupo de personas que están esperando que nosotros viajemos y que a ver cuándo ponemos los libros nuevos en el sector de novedades. Creo que, bueno, ya te digo, soy una apasionada de la lectura y además me ha abierto la mente en un montón de temas. Por eso a todas las mamás jóvenes y todas las que vienen con sus chiquitos, vos sos una de ellas, yo las estimulo para que la computadora sí, el celular sí, pero el libro. El libro no puede faltar en una casa y mucho más si es una lectura compartida. Si es una lectura compartida con el papá, con la mamá, con una abuela, me parece que es maravilloso. Y ese chiquito no se olvida. No se olvida que cuando era chico empezó a leer con su mamá, con su papá, con su abuela. De donde yo vengo, yo antes vivía en 3 de febrero, no tenía una biblioteca así completa y una biblioteca, digamos, tan organizada y con actualidad. Entonces no pude tener, digamos, este contacto con mis hijos en cuanto a la biblioteca. Pero sí ahora, ahora que la puedo. No solamente estoy como empleada, sino que me gusta muchísimo leer y además soy de las que recomiendo mucho los libros que a mí me gustan. Cuando alguien viene y me dice, a ver, qué libro me recomendás, recomiendo mucho libros que yo he leído. Así que creo que es un mundo maravilloso que no tiene techo. Yo siempre digo eso. El libro es un mundo que se te abre a la vista. En este caso es económico porque la cuota de la biblioteca es muy económica para los servicios que te da y te permite que no tengas techo. Porque vos hoy podés leer una novela, mañana podés leer filosofía, el mes que viene podés leer historia. A mí me pasó con la serie Merlí. Yo sabía muy poco de filosofía y cada capítulo que veía yo venía a la biblioteca y me ponía a investigar el filósofo del capítulo. Y me imagino que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Así que estimulo a que todos y sobre todo desde chiquitos, los que tienen chiquitos, los traigan a la biblioteca y los coloquen en contacto con el libro. Con el libro formato papel.